Protagonistas de un contexto difícil para la patria, cada uno contó las vivencias que tuvieron durante la pandemia. En esta brigada a la que se integran jóvenes del tercer año de la carrera licenciatura en Historia, el diálogo se centró en las problemáticas que deben solucionar a lo interno. Como parte de la dinámica estudiantil, existió aquí el reclamo por el acceso denegado a los fondos raros para progresar en sus investigaciones. De igual manera, analizaron cómo transformar el quehacer de la organización con aportes innovadores, incluso desde las ciencias históricas. La miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Marí de Fernández López, les acompañó durante la jornada para conocer sobre el funcionamiento de la FEU y sus retos en la Universidad Cienfueguera. Por su parte, Carla Santana Rodríguez manifestó sentirse a gusto en un debate profundamente a tono con los desafíos del estudiantado. Como primera delegada directa al Congreso de la FEU, se eligió en esta brigada a Gabriela Álvarez Carvajal, quien representará a los más de 1.300 alumnos de esta comunidad universitaria. Creo que tenemos que seguir perfeccionando nuestra FEU y los nuevos planteamientos de los estudiantes, las nuevas visiones, el nuevo contexto histórico que nos está demandando nuestra sociedad, tenemos que renovarlo y hacerlo más actual y más propio de nosotros en nuestra organización. Creo que también fueron capaces con madurez de abordar las principales situaciones problemáticas, pero sobre todo proponer posibles soluciones. Yo creo que esto es lo fundamental en nuestro Congreso, la capacidad de identificar nuestra realidad, pero de querer formar parte de ese grupo de constructores y transformadores de esa realidad. Desde el 6 de junio y hasta el 29 de octubre, se efectúan los congresos a nivel de brigada, residencia, facultad, con la clausura del proceso en la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, previo a la cita nacional en que la FEU arribará a su centenario. Desde Cienfuegos en 26, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.